También nos había comentado que iba a hacer la invitación a la doctora Beatriz Müller para comentarnos cómo iba todo esto del proyecto, de todos los trabajos que ella ha estado haciendo y también la recuperación de todas las piezas arqueológicas que se han hecho donde también ella ha participado alrededor del mundo. Bueno, yo quiero invitar a Beatriz. Que nos acompañe un día aquí, porque pues ya nos vamos y ella me ha ayudado mucho, no es servidora pública formalmente hablando, no es primera dama, ella no aceptó eso, tiene sus razones, pero me ha ayudado mucho en la transformación. Como me ayudan millones de mexicanos, porque esto no es labor de un hombre, de una mujer, de un grupo de dirigentes, gobernantes, esto es la obra de millones de mexicanos. Entre todos hemos logrado que las cosas mejoren en nuestro país, que se transforme el país. El país se avanzó bastante, se está avanzando bastante, pero falta. Lo que me tiene contento, repito, es que el relevo a quien voy a entregar la banda presidencial a quien voy a entregar la banda presidencial. Es una garantía para que México siga progresando con justicia, que continúe la modernidad, pero forjada desde abajo, entre todos y para todos. Claudia Sheinman es lo mejor que le pudo pasar en esta circunstancia a nuestro país. Gracias. Me tiene eso muy tranquilo, muy contento y desde luego lo que más contento me tiene es es el despertar del pueblo de México, es algo único, mundial, no visto, los mexicanos están adelante. Es una vanguardia en el mundo, el pueblo de México. Pon sus ejemplos de madurez política, de conciencia, de participación ciudadana, de que lucha por la libertad, por la justicia, por la verdadera democracia, el fortalecimiento de sus valores culturales, morales, espirituales. Todo eso es un ejemplo México. Y siempre nuestro país ha tenido un lugar destacadísimo en el concierto de las naciones, pero ahora hay como un renacimiento y esto se ha logrado con la participación de millones de mujeres, de hombres. Y una de esas mujeres es Beatriz, como otras mujeres, millones de mujeres. Entonces, estoy invitando a que venga una mañanera. Bueno, vamos a ver, usted ya no me dice que sí, pero si acepta, vendría a informarle a la gente sobre lo que ha hecho, cómo ha visto las cosas y ustedes preguntarían, pero más más adelante, todavía nos quedan dos meses exactos. Lo de… ya nos vamos a ir a… a ver. Gracias.